Vamos con Héctor Alonso, quien esta mañana nos platica a los pormenores de la anovillada realizada en favor de la Casa Hogar, La Divina Providencia, además del apoyo odontológico que recibieron los niños de la Casa Hogar. Me traen una blanca sonrisa. Este fin de semana varios estudiantes de odontología de la Universidad Latinoamericana acudieron a la Casa Hogar La Divina Providencia, con la finalidad de brindar atención médica a los niños que viven bajo el cuidado de la Madre Inés. La Universidad tiene este programa desde hace más de 12 años. Estamos trabajando con niños que tienen retraso mental, vienen residentes de pediatría y alumnos del último semestre de la carrera de odontología. La Universidad siempre se ha preocupado por esta labor social de ayuda a los que más necesitan. Para nosotros es un gusto estar aquí y con el apoyo del señor Luis, en ver a estos niños que necesitan mucho de la ayuda de todos nosotros, de todos los mexicanos. Nosotros traemos a los muchachos a practicar la odontología y a engrandecer ese espíritu de ayuda. Y en este momento lo estamos haciendo precisamente en la Casa Hogar La Divina Providencia, en donde nos recibe con mucho cariño y mucha estima la Madre Inés, una persona muy loable, a la cual le agradecemos mucho el apoyo que nos está dando. El mismo sábado, la Plaza de Toros Cinco Villas realizó una novillada a beneficio de la Casa Hogar. Al evento asistió la Madre Inés Valdivia, acompañada de varios de sus niños, quienes disfrutaron del evento en el que participaron los novilleros Gerardo Rivera, Héctor de Ávila, Ángeles Pinoza Platerito, Juan Manuel Gutiérrez, Sergio Paez y André La Gravere, el galo. En esta novillada, gracias a la participación de todos los asistentes, se lograron recaudar tres toneladas de víveres que serán destinados para la Casa Hogar La Divina Providencia. Hasta lo ridículo hago para el bienestar de mis niños. Tú lo sabes, que agradezco muchísimo. Y a todos mis bienhechores, gracias a don Luis, a Carmelita, su mamá, que aquí me acompaña, a todos sus familiares que con mucho amor quieren que yo venga para presenciar lo que me gusta, pero por un beneficio para mis niños. Lo lamentable fue la bronca que organizó la madre Inés en los tendidos cuando no le fue otorgada la oreja sobre el juez y la... No, no, tranquilo. Dos horas de... De tanque sacarnos. Tuve que llegar al granadero. Muy bien, que es lo importante. Y ayudaron además, que es lo más importante. Sí, eso es importantísimo. Qué buena labor de los dentistas de la UDLA. Qué bárbaro, qué buena labor, qué buena iniciativa, porque estos niños, pues, digo, se les otorga atención médica, pero ya tan especializada como odontológica, a lo mejor tal vez no, y esto es bien importante. Y es muy difícil sacarlos de su casa, trasladarlos, y el hecho que vayan directamente a la casa ahora a recibir atención es maravilloso. Oye, ¿y cómo montan esas unidades provisionales, como muy bien hecho? Felicidades a la UDLA. Así que, muchas gracias a todos los que acudieron. ¡Felicidades! ¡Qué tipazos, eh! Felicidades.